Estamos viendo aquí a Luciano Sile enfrentándose a Martín Pérez Castellanos en este encuentro correspondiente a los 16 agos de final de Miami Cuarta Luciano Sile Martín Pérez Castellanos va a sacar Pérez Castellanos le vuelve de revés Sile va a la red ahora genial winner impecable lejísimo de Pérez Castellanos imposible de llegar para él Sile va a recibir saque de Pérez Castellanos de nuevo altísima bocha de Luciano otro espectacular winner casi calcado al anterior quizá con más potencia 0.40 ancho se saque de Pérez Castellanos alta la bocha de Pérez Castellanos devuelve de revés exigido Sile llega a esa pelota llega con lo justo tira un globo Pérez Castellanos no lo remata pero merece la competencia game para Luciano Sile quien va a dar saque aquí nuevamente 4 iguales ancha la evolución de Pérez Castellanos ancha la evolución de Pérez Castellanos va a sacar Sile aquí de nuevo falta segundo saque bien puesto estamos viendo a Luciano Sile enfrentándose a Martín Pérez Castellanos 16 agos de final de Miami 4 aquí en Parque Roca para circuito tenis 2 3 3 3 4 5